La oficina jurídica del licenciado Ignacio Chávez presenta el segmento económico. Vecinos de las diferentes aldeas de San José Pinula se benefician con el programa Mi Bolsa Segura, lo que ayuda a la reducción de gastos de granos básicos y otros alimentos que contiene esta bolsa, haciendo que el presupuesto familiar alcance para cubrir otras necesidades. Por primera vez el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad entregó la bolsa a los vecinos de la aldea Concepción Pinula y el sombrerito en un lugar cercano para que no tuvieran que viajar hasta el casco municipal para recibirla. Pues la realidad, mire, es una gran ayuda para muchas personas que en la realidad están necesitadas de la bolsa, ¿verdad? Y ojalá pues de que esto no sea así la segunda o tercera vez aquí, que nos la sigan dando aquí para un beneficio pues de la propia gente que la recibe, porque les cuesta mucho salir hasta el pueblo. El costo aproximado de Mi Bolsa Segura es de 175 quetzales e incluye 10 libras de frijol, 10 libras de arroz, una botella de aceite, 5 libras de harina de maíz, 2.2 libras de hojuelas de avena y 24 unidades de incaparina preparada. Está bien, nos ayuda bastante con la bolsa. Todo lo que trae la bolsa lo vamos utilizando en la cocina, pongamos el arroz y el frijol, pues son lo que más abunda, donde hay familia bastante. La Bolsa Segura busca fortalecer a las familias, apoyar con la seguridad alimentaria, nutricional y contribuir con el desarrollo del municipio y de sus habitantes. Para Notivisión 42 con imágenes de Roberto Solares, reporta Daisy Chitay. El segmento económico es llevado a ustedes gracias a la oficina jurídica del licenciado Ignacio Chávez.